El primer personaje que ahí veis es Guido Caprotti. Ya hemos hablado en otras ocasiones de este pintor. Y Guido Caprotti llegó a Ávila por aquella casualidad de la vida. Iba camino de Madrid a hacer una copia de un cuadro en el Museo del Prado y de pronto una nevada paraliza el tren y se tiene que quedar en Ávila. Pues bueno, tanto le gustó a Ávila que acabó quedándose. Acabó comprando ese palacio que esperemos pronto pueda ser visitado por todo el mundo junto al Torren de los Guzmanes, el antiguo palacio de Superhunda. Se casó con una señora de raíces abulenses como fue Laura de la Torre y aquí tuvo también su descendencia, entre ellos su hijo Óscar, quien hizo esta escultura. Una escultura que quizás pueda ser la musa que está esperando a que vuelva a la vida Caprotti. Y el título de estas charlas, de estas rutas culturales, es Plenilunio en la mano de nieve. Pues bueno, pues ahí tenéis también una mano que si fuera un poquito más tarde, pues quizás estaría iluminada por esa luna llena. A Guido Caprotti le tenemos que agradecer. Pues le tenemos que agradecer que supo perpetuar la idea de Ávila. Supo perpetuar a la gente sencilla, a ese tío Feliciano, también conocido como tío Colorado, que aparece en su cuadro La voz de las tinieblas. Esa mujer que titula La Madre de las tinieblas,